La gente, afortunadamente, está muy consciente del pueblo de México. Y ya no es el círculo rojo, como le llamaban a los de la sociedad política, los que determinan, los que definen un proceso electoral. Antes era la cúpula. Vemos, es pueblo, Kratos es poder, la democracia es el poder del pueblo. ¿Y quiénes son los nacos? Pues los integrantes del pueblo. Bueno, los que se sienten, o se creen de sangre azul, pues son los conservadores, los fichis, los adversarios. Dicen que somos anti-intelectuales, porque pues ya no son consejeros Krauss en el largo camino. Lo importante es tener la comunicación con todos los mexicanos. Entonces, sí hay ya un despertar, ciudadano, la gente se da cuenta. Solo ir aclarando, porque hace como dos días una periodista escribió un artículo en el Universal diciendo que yo había intervenido en una de estas elecciones, en Guerrero, para ser más precisos. Pues no, mintió. O es maga. No me meto yo en esas cosas, no nos metemos, no nos corresponde. Nosotros padecimos mucho cuando estábamos en la oposición de la intervención del gobierno, en todo, en los procesos electorales. Todo lo decidía el presidente. Bueno, por un presidente nos robaron la elección en el 2006. Imagínense que nosotros actuemos de la misma forma. Por eso siempre digo, no somos iguales. ¿Cómo compararnos con gente que engañó de que iba a haber un cambio, de que iba a haber democracia? Y se convirtió de inmediato en un traidor a la democracia. Lo más importante son los ideales, los principios, la honestidad. Eso es lo más importante. Todo eso es lo que da la autoridad moral, la autoridad política. Entonces nosotros no nos metemos. Ni en los procesos internos de los partidos, ni apoyar a ningún candidato, ni a ningún partido. Son los ciudadanos. Queremos democracia.